Bienvenidos a The Legend of Zelda The Miniscap Randomizer por primera vez en el canal así que espero que lo gocéis espero que la que la categoría del juego no esté bugueada como ha pasado antes que seguimos en Final Fantasy 7 pero bueno para todo aquel que sea nuevo en el canal y no sepa de qué va esto de los randomizer pues es el juego base de Zelda lo que pasa es que podemos modificarlo para que los ítems aparezcan aleatoriamente por todo el juego o sea igual un cofre nos puede dar una espada igual un npc nos puede dar que se yo el gancho o cualquier cosa vale así que normas que hemos puesto en esta ram me costó bastante pero por fin pude poner que todas las ubicaciones estén abiertas en el sentido de que no necesitemos espada y escudo para cruzar cierta parte de la ciudadela porque si no el tío no te deja pasar y bueno ese tipo de cosas no como vas a llamar a nuestro personaje lo suyo sería llamarlo jink ya que es mi serie lo llamamos jink así que espero que lo gocéis este va a ser un episodio piloto ya sabéis que la situación actualmente del canal está un poco triste por el tema de apoyo de personal pero espero que en esta en este primer episodio dejéis unos buenos me gusta vale así que vamos a comenzar y como podéis ver hay cosmetics cosmetics viene siendo que le podemos cambiar el color de los corazones de la túnica etcétera etcétera vale así que esto empieza ya empezamos en nuestra casita no espero que el audio del juego se escuche no muy alto porque en la propia gameboy este juego atiza fuerte le pillamos una rupia las botas de pegaso así para empezar let's go fruta bell ahora podré entender la lengua de los minis vale no me acordaba yo de ese ítem de hecho no me acuerdo de casi nada del juego me lo pasé una vez y fue cuando puse en twitter no en twitter no en youtube hice una encuesta y como hay si hay randomizamos el minis cap la gente dijo no quita quita no vamos a ver un juego de la gameboy como que no alto juegas o esta llave no sé de qué es pero bueno 20 rupias me las quedo gracias y mola va a dar volteretas porque eran bastante longo fijaros no tenemos espada va a ser un sufrimiento hasta pillar espada pero bueno luego la espada tenía bastantes fases no había que pillar como cuatro más más o menos lo que pasaba con la espada maestra en el wind waker que tenía que como fase no de despertarla vale tenemos bombas vamos a usarlas inteligentemente pues seguramente no no recuerdo bien ni el mapa tristemente para que se ponga alguna bombita puedo pasar y si puedo pasar que me implica nada en principio para que esto estará abierto a no pero esto es para hacerse chiquito que casualmente teníamos las botas de pegaso para poder hacer eso si no no se puede vamos a entrar aquí a hablar con éste para ancionar el bosque una poción roja no sé qué me da igual nos piramos de aquí queremos más ítems vale eso para empezar y por aquí parece ser que no vamos a encontrar nada así que vamos a poner bombita aquí y lo que digo este juego más rápido que otro es porque se puede tocar todo de una por ejemplo aquí espada smith vale tendríamos la primera fase de la espada son varias sabéis que la forest world son cuatro me cago en el bicho este flechas todo para unas flechas y no tenemos arco vale esto había que hablar con esto porque son puntos del teleporte vale vale el tema de los diálogos está acelerado no debería haber expreso la verdad es cosa del randomizer vale o sea tú puedes poner que los textos se pasen automáticamente porque ya en teoría te sabes el juego entero sabes vale vamos a poner una bombita aquí por el que dirán aquí creo que sólo había hadas puede ser efectivamente no interesa ir por ahí al menos por ahora vamos a ver en la ciudad de la que hay que vuelvo e insisto no me acuerdo de una mierda del juego es lo peor de todo por eso debería haber peña en el en el chat ayudando pero para empezar ya avisado por twitter para todo que se quiera pasar y que no se quiera pasar pues que le den mucho por el culo xd si enséñame ataque circular vale se completa sólo cinco rupias vale eso pero yo el putísimo amo vale en la tienda que pueda ver a ver cosas no cuánto vale 300 no no me sale a cuenta creo que la tienda no se cambiaban los los ítems o si vale para aquí nada vale había un bastón mágico si no me equivoco con el cual podíamos dar la vuelta a ciertos lo diré ciertos jarrones para poder usar su magia y hacernos chiquitos vale hay cinco rupias no me interesa la música también está randomizada no debería sonar esta canción pero bueno de perdidos al río no nos caíamos y si y hay que hay un cofre vale pero para saltar esto necesitábamos un ítem que eran como unas alas estoy acercando mucho al micro es cosa mía igual igual no me voy a rayar vale esto está abierto por algún motivo hablando de abrir había también un un candelabro no a lo twilight princess que valía para encender las torchas como en esta en esta salita vale éstas daban algo a mierda ahí había un cofre todo el rato vale sé que por aquí se puede acceder también a ver qué hay aquí nosotros vamos rebañando todas las ubicaciones de cofre poquito a poco cinco bombas bueno podría ser peor no vale un sitio más al que no volver fijaros en la túnica amarilla como mola vale por aquí sí que había buena chicha no de cofres había que liar la parda para abrir esto pero nosotros tenemos todas las ubicaciones abiertas me ha costado un montón dar con la maldita clave de esa opción pero bueno esto en la versión original había que hacer un montón de movidas antes de poder abrir todo esto 100 rupias ya hemos cargado eh no bueno también al ser emulador de gameboy tiene la velocidad x2 vale lo cual ayuda bastante para para tránsitos largos de pero bueno tenemos la bota de pegaso no haría falta 200 rupias que acabamos de desperdiciar y esto si os gusta lo podéis jugar vosotros o sea no tenéis excusa esto lo mueve hasta cualquier cafetera vale estamos teniendo mala suerte en cuanto a ítems aquí no debería efectivamente cuando entrabas a los cuatro árboles se desbloqueaba esto vale guanteletes de topo que por cierto no estamos poniendo nada en el tracker y tenemos tracker y tenemos tracker que me lo he bajado exclusivamente para esto para que vosotros lo gocéis vale vale me molaban las garras ahora podemos volver a la ciudadela si es que quisiésemos y había un agujero ahí oh mierda había un agujero ahí en la ciudadela que se podía atravesar con las garras pero bueno vale aquí what eh una llave no sé de qué era esa llave igual son llaves de los templos no me digas que lo he randomizado hasta ese nivel de que te puede tocar llave de los templos en cualquier lugar y aquí no acabo de estar yo ahora mismo pudiera ser no vale aquí no ha entrado bueno hadas o sea nos vamos a encontrar por narices un montón de cuarto de corazón no sé yo si en mi partida llegué a a conseguir todo creo que sí por eso me vine arriba en plan buah que juego más fácil no sé qué eh ahí está el el bastón de mago interesa creo que era del segundo templo o del primero no me acuerdo pero bueno le vamos investigando vale aquí te puedes hacer chiquito let's go aquí necesitabas la cosa esa de saltar vale aquí se vuelve a la ciudadela pues nada vamos por la derecha a ver qué hay Ah, que este man no nos va a dejar pasar En serio Nos falta pasta Para todo Yo juraría haber dejado este tío Abierto, vaya O sea que hemos cagado Literalmente Aquí había que hacerse chiquito Y mil movidas Que no recuerdo ahora mismo Vale, pues no podemos pasar por ahí En principio Vamos por la derecha A ver Al final no ha entrado donde quería entrar Vaya Era por aquí debajo, ¿no? Ahí A ver Chécate esta Aquí había cofres ocultos O sea que Una movida muy seria A ver Esto era uno Pudiera ser Efectivamente 200 rupias O sea, fijaros lo fácil que es Perderse algún cofre aquí Ahora saber dónde estarán Los cofres aquí escondidos Ah, que tengo esta mierda Fuera Maldito perro Vale, allá hay un cofre Vale, muñequera Muñequera Que serían los brazaletes ¿Dónde están? Brazalete de fuerza, ¿no? Vale Messi Bueno, pues Poquito a poco Vamos encontrando movidas Movidas útiles Luego también había Una especie de cuevas Que eran muy generosas Siempre tenían un montón de rupias O O algún ítem interesante Aquí no hay nada Como es obvio ¿Qué no? Sí que había Cinco flechas Vale, y aquí ¿What? Mierda Vale, con esto Podía mover piedras Estaba todo pensado Pudiera ser Vale, y aquí ¿Qué hago? No puedo hacer nada Envolverme Oh no Hay que volverse a pata Bueno Lo que me molesta Es que no se puede utilizar Esto Manteniendo el B En plan Que vaya solo Y cuando sueltes el botón Pues Que pare de hacer el hit Vale Era por aquí Todo el rato Vale Ya salimos Esto no se puede comprar Es que sean rupias No interesa También se puede hacer Lo de las gallinas Como en todos los Zelda Pero no apetece Vamos por aquí Por aquí ya hemos ido antes Puede ser Igual no tanto Porque estaba cerrado Puede ser Vamos por aquí Eh Aquí hay un montón De movidas Trofeo de tingle Esto hay que ponerlo Por aquí Igual no ¿Verdad? Es que hay muchos simbolitos Aquí que no se Que leches son Hemos encontrado También un montón De llaves Bueno un par Que no se de que son Vale El boomerang El boomerang Si que interesa Boomerang Cuarto de corazón Hemos pillado Creo que un par Ah no Esto es un contenedor De corazón Quinta Quinta No he dicho nada El carcaj Que habrá que ponerlo aquí Y rupias Bueno Buen sitio ¿No? Para pillar cosas Vale Por aquí No hay Manera Ostras Y esto ¿Desde cuándo saca cosas? Ostras Pues se va a complicar Más de lo que pensaba Si hay que sacar cosas Así del suelo No me acuerdo Donde están Las ubicaciones De esas vainas Había como caracolas ¿No? También Sí puede ser Por aquí Llegamos a ir Hay dos nuevos Y por qué hay un tingle Ahí Qué majo Vale Necesitamos más cositas No podemos tener Nada más que la garra Esta Y una espadita Vale Ahí tenemos un cofre Con flechas Muchas flechas Pero poco Pero poco arco ¿No? Vale Esto ya está abierto A ver Estas Serpientes Quedaban O sea Eran como Final pauses Así Así Aguantaban un montón Eso sí es verdad Sí Mierda Era todo una distracción Para que no pueda Coger Era el El ítem bueno Aquí que había Pero esta casa No estaba aquí Porque sí Bueno Un par de rupis Ah vale Había esto Let's go Así que bueno Así que bueno En esta serie Se va a juntar Eso Que No me acuerdo De una mierda El celda De miniscard Y que está Randalizado Aquí había que colocar Vale Vale Ya entiendo Aquí había que colocar Unas Unas Medallas Combinadas De esas Especiales Pero bueno No va a ser hoy Vale Esto no se puede abrir Vale Hay buenos esclavos ¿No? Granja Lon Lon Vale Que había En la granja Lon Lon Vale Estaban Pues los típicos ¿No? En el Super Mario Impostor Vamos a entrar Por aquí Let's go Eh ¿Has visto esto? Significa que puede Dejar un leak Así que déjate un leak Crack Eh Esto no se puede abrir No me ha solucionado Nada Esto Pues así de triste Hombre Imagino que habrá que hacer Otra movida Pero no tengo yo Paciencia Para andar Investigando ahora Vamos a buscar Cofres Y luego ya Pues rebañaremos Esto no se puede Desbloquear Ya para siempre O hay que tener Casualmente Bombas Casualmente Cuando te apetezca Pasar Pradera Pradera Norte De Jairo Vale Aquí hemos estado Lo que yo quería es Eh Avanzar Por donde era Por aquí puede ser Aquí ya estuve Aquí es donde Vale Aquí es donde Vimos el El bastón Que necesitamos O bien las chancletas O bien La cosa Sabe saltar Que no recuerdo Que item Eras Vale Por cierto Está en español Porque Casualmente La versión europea Se puede randomizar Aquí Ya lo podrían Poner así Para todos Los celdas Vaya Vale Aquí A la campana Esta Había que pegarle Pero necesitábamos La cosa esa De saltar Así de duro Aquí que puede haber Nada Pero las gallinas No lo quiero hacer Por ahora Porque tíos Que pereza Vamos para atrás A ver que hay Por aquí abajo A la izquierda Pradera del sur Aquí ya hemos venido Entonces a la derecha Si me lleva esto Al rancho Lom Lom Vamos mal Polina o este O este o este Una de las dos Vale Aquí Es donde hemos empezado ¿No? Más o menos Aquí había una espada Y aquí que había Vale Estaba la casita Esa del minis Que casualmente Podemos hablar Con ellos Porque hemos encontrado La fruta Esa de no sé qué Entonces podemos ir Donde los minis ¿No? Es lo que el juego Nos quiere decir ¿Dónde estaban los minis? A todo esto El bosque minis Por aquí hemos ido Antes Busco este No se puede ir ¿Qué podemos empujar Con Aparte de piedra Claro Con los guantes Esos O sea Los Iba a decir Los grilletes Brazaletes Mejor dicho Vale Por ahí se podía ir Pero hay que hacerse chiquito Aquí nos ha faltado Cosas por hacer Como acceder a ese Hostia Esta que dice Como acceder a ese Maldito cofre A esto no lo podemos Voltear Aquí no había un Ah claro Pero tienes que ser chiquito Hay una ahí arriba Un 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 jarrón Así que nada Por aquí No se puede Pero es que hay un mundo De posibilidades Si te haces chiquito Están ahí los niños Esos de Del otro juego El Bochan Del Wind Waker Vale ¿Cómo se accedía A donde los minis? O sea Era por aquí ¿No? O podíamos ir Al castillo también Vale Jardines del castillo Aquí era legal Venir ¿No? Castillo de Hyrule Lo que vamos Pillando son Jabbers De De aquí O de los templos Aquí no debería estar Está claro No se ni que hago aquí La verdad De todas formas No hay ni un cofre Por aquí 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 al ser un celda Se puede hacer esta Y luego esto No se si eso es solo Del randomizer O sea En el original Pondría lo de guardar Y salir ¿No? De toda la vida Vale Cuarto de corazón Vale Por aquí Habría que hacerse Chiquito Te me calmas Vale Vamos por aquí Y ahora sí Quita perro Entramos aquí No he venido aquí A hablar con este bobo Que no nos dan nada Es en serio Stop bullying Ah Que aquí había cosas ocultas ¿Eh? Perro Vale Aquí no había una máquina técnica De estas A ver Hostias Que aquí hay que venir Con el Con el candelabro Ese Pues a ver Si lo pillamos Un día de estos Hay que acordarse La gente se hace Documento de texto O algo Para tener Ahí Referencias Ah bueno Que estoy Esto es tipo Ocarina of time Chécate esta Ya me pueden dar Algo útil Oh mierda En serio Me ha visto Mira Pues que te den Morcilla Yo me pierdo Aquí En verdad No sé Si este camino Te lleva Aquí fuera No No es el mismo sitio Debería mirar El mapa Que para eso está A ver Palacio de los vientos Que dices Calla Si yo lo que quiero Es mirar El mapa Vale Cuanto menos Comprensible No Quiero ir donde los Minis Maldita sea Donde estaba El maldito bosque Era en la ciudadela Donde te hacía Chiquito Que me suena Que era como En un camino De por ahí Igual por aquí Colina del este Vale Pero aquí había cositas No Aquí ya hemos venido Pero no por este Por este lado Vale Pero ese cofre Si que lo hemos pillado Vale Por aquí Era todo el rato Oh En serio Cofre Cinco bombas Al templo No voy a poder entrar Como es obvio Porque no tengo La La sucadora Esa Vale Y este Como No tengo escudo Entonces no le puedo Repelir los ataques Y este Que corazón Bueno Vamos a entrar Aquí Let's go Esto se conseguía Bastante En late En este juego No estaba Esta canción Es puro postureo Pues si estaba No me suena Vale Era por aquí Aquí había un cofre Porque este juego Solo da rupias Pregunto Aquí te hacía chiquito Pero primero Aquí había un objeto O dos Cuarto de corazón ¿Eh? Y aquí había Veinte rupias La idea es Meterse ahí Al Poblo de los Minis Pero por la parte De arriba No he mirado Vamos a mirar Aquí hacía Hacía falta La mierda Esa de saltar ¿Veis? Sadgeon Luego aparte Había una bruja ¿No? Que había que darle No sé qué Lo que nos ha dicho El El NPC De antes Que había una bruja Que pedía Una poción roja O te hacía Una poción roja Imagino que en este juego Pues tirará Otra cosa Porque está Randomizer Es que no Así me montaba yo Encima de tu hoja Vale Estos caminitos También habría que buscarlos Porque Te mando a la carina Vale Nos faltaría El escudo Y la sucadora Esto lo hemos pillado También Carina Y hemos pillado Llaves Por ahí Lo cual no tiene sentido Vamos a empezar De derecha a izquierda E imagínate Encontrarte Un cuarto de corazón Y sí Y aquí arriba Aquí hay Es lo mismo De antes No me jodas Bueno Vamos poquito a poco Aquí que hay ¿Qué hice? Aquí había Como una especie De sala común Donde podías Entrar por el tejado O algo así Y había Un montón De cofres Están viniendo Recuerdos A la cabeza Del juego Y había Como una especie De herreros Que te tenían Que mejorar El arma El elemento De la tierra ¿Cuál era El primer elemento De este juego? Y por cierto No estoy dando Con la sala Que os estoy mencionando ¿Será esta? Oh dios No parece Vale Hay unas flechitas Todavía Ni rastro Del arco Tenemos el boomerang No sé Hasta qué punto Es útil Esto solo hablan De las piedras Esas que se juntan Vale Ahí ha entrado Aquí no ha entrado Hay otra Aquí en medio ¿Qué está flaca? Nada Era un veis Todo el rato Let's go Let's go Imagino que Con la chirimoya Podré salir De De este sitio Rápido ¿No? O sea Servía para Teletransportarse Y nada más Vale 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 Aquí es el Templo Aquí no puedo Venir sin Sin los materiales Y aparte Eso Las llaves ¿Qué coño? Vale Me han dado Una llave Del castillo Tenebroso Que no es Esta No es Esta Dungeon Maldita Aquí hemos cagado Totalmente O sea No tiene más Está randomizado Al 100% Os quejaréis Pues nada Me juraría que había una sala Aquí con mazo de cofre Si no sé No vengo Pues nada Nos piramos De aquí A ver ¿Puedo usar esto? Imagino que no Vale ¿Qué? Esto no lo había visto Un soleado real Debería estar apuntando Todas las llaves Que tengo ¿A que sí? Pero como no Recuerdo los templos Pues que lo den Mucho por el Q-D Las llaves Ha sido una calentada Eso no lo quería Yo randomizar O sea He visto Runners Que Randomizan Me tomaba las llaves También de los templos Pero eso ya Es una puta fumada Vale Ahí está El pollo Vale Había un pollo Todo el rato Que nos llevaba A sitios El lago de Iliac ¿Aquí he estado yo? La verdad ¿En qué vida He estado yo aquí? Ojo A esto es lo que había Que suquear Con Con la máquina Esa Con la aspiratora Ah bueno Ah bueno Mierda Aquí en verdad El daño me da igual ¿No? Ah bueno Que todo el rato Era para caerse Pues nada Quick wrap Y ya está No Perro Y ahora no me funciona El gatillo De velocidad Ah bueno Podría haber entrado aquí Este man Que dice Biblioteca ¿Dónde estaba La biblioteca? Yo que sé Voy a saltar Por aquí Por el que dirán Granja London Por esta parte De la granja No hemos estado ¿A que no? Vale Cofre Sepulcro del bosque Pues no sé Yo voy a poner aquí Esto sí que ya es una fumada Me está liando un montón El tema de que estén Las llaves de los templos Por ahí O sea Eso ya Tremendo de porro Pero bueno Ya lo digo Si este episodio No llega a un número Sucurento y fresco De leques Pues pasamos De andar sufriendo Con Que no Tengo la El ataque El ataque Punto El ataque Horizontal Bueno En espiral Mejor dicho Oh Dios Y todo para una rupia En serio ¿Qué es esto? Ah Me ha giñado Literalmente Vale Vamos por arriba A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me gustaría que Se podía acceder A otros sitios Vale Esto me abre Un caminito Bastante fresco La verdad Y por ahí Es como vuelta A empezar Vale Bombitas Por cierto Tenemos todo aquí Apuntado La ocarina El boomerano No sé qué Me gustaría Tener la cosa Esa de saltar Eso te ayudaba Un montón En el primer templo En el primero O el segundo No lo sé Vale Aquí Podría Hacer cositas Si me hago Chiquito Habría que encender Eso ¿Y esto? ¿Y esto? Habría que Subkearlo ¿No? Y el man ese No me va a dejar pasar Porque no tengo El pinche escudo No Bueno Estamos Fackered Esto ya Me descoloca Un poco Porque debería Estar abierto La verdad No sé Si habrá Alguna Triquiñuela Para saltarse A ese tío Bueno Si encontrar El escudo ¿No? Que a saber ¿Dónde estará? Aquí tengo Recuerdos Muy vagos Ni que se podía ir Por la izquierda También Así que vamos a ir Todo el rato Por la izquierda A ver si puedo No No se puede Fuck Yo creo que por ahí Había más cosas Será por la parte de arriba Y luego desviarse Por la parte de la izquierda Si es que se puede Claro Si no Mira que me hago Lo de las gallinas Vale Biblioteca Ah La biblioteca No había que pillar Un libro Con las botas De Pegaso Eso era en el Link's Awakening Esto no zoza Oh mierda Vale Vamos por aquí Ah Que había que saltar Que algo en la fruta Pues nada Vamos a intentar Hacer el caminito Este por la izquierda A ver si nos dejan Vale Que el man este Que tiene una vista De león Si solo se mueve De derecha a izquierda Como pretende Ah Igual así Vale Vale Lo tenemos Quickyard Camino secreto Música random De hecho Diría que es De la Link to the Past Cuando pillaba Seu El Super Mario Ese Y se ha abierto Aquí Por cierto Pues la canción De Bati No De que no veo A Bati Chaval Meses Todo el rato Era para esto En serio Bueno pues hablamos Con este man Y que nos echa Vale Así Nos piramos De aquí Este camino A donde lleva Ostras Que por aquí Había campo También Y por aquí Se podía pasar Hasta donde lleva Granja Don Para que hemos estado Dios Que pérdida De pérdida De que me pierdo Y de que me sirve Subir por aquí Siendo chiquito En principio De nada Habrá que pillar Esa piedra A la cual No podemos volver Porque nos hemos caído Por donde no es O sea Había todo el rato Por aquí Cosa Vale Eso era Es que estoy buscando Una zona Que me suena Que es similar A esta Pero Había como Una cueva Debajo Y una enredadera Gigante ¿Dónde estaba eso? Ni idea Pero bueno Hemos visto Que por aquí Había más Mapa Que yo No estaba Viendo Y por aquí ¿Qué? Aquí es donde Estaba La cascadita Y todo eso Que lo que os digo Me suena Que estaba Como por el rancho Londón Puede ser Pero por la parte De fuera O por dentro No lo sé Es todo Tan similar Macho Vale Esto es Colarse Directamente Al London Ranch Aquí Se podría Usar Las Laguailia Se podría Usar Las Aletas Que no tengo Y aquí Hemos estado Ah vale Igual ¿Qué dice? Guau Y ya está ¿No? Y vi Para el White Guau Ah The Wild Project The Wild Project Aquí tiene pinta De que hay Cosas Pero no Pero no Ahora Por cierto Tengo que buscar Más sitios De teleporte Ahí uno se puede Meter Siendo Link Chiquito Ah Ya lo hicimos Antes Y no había Nada Pudiera 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 ser A ver Quitaba Acá Aquí era con la cosa Esa de saltar Luego ya planeabas Con Con el gorro Este Veis No se puede OMG Juega el de miniscar Randomizer Será divertido Vale Era por aquí Lo que yo digo Puede ser Aquí ya más estado Que leches Aquí descartado Pero igual es Cerca de aquí Bosque minis No quiero ir Al bosque minis Quiero ir Al lado opuesto Ah Aquí era Todo el rato Me cago La leche Voy pillando Cosas de esta No se para que Pero aquí había Una planta Esta Y ahora no me acepta El gatillo De De velocidad Un maldito emulador Vale Aquí Ostras Aletas Bombas con control Remoto A ver Esto ya se nos Está yendo De madre Vale Las bombas Con control Remoto Son Distintas Oh Que leches Esto que es Que hay cosas Que no tengo Ni puta idea La verdad Vale Estos son Los elementos Vale Lo dejamos así Esto que es Dime las ropias Let's go Vale Por hoy Me doy por realizado Con lo de las aletas Las aletas Nos va a ayudar A conseguir Seguramente El El bastón Aquel que hemos visto Pero ahora No quiero volver Quiero mirar por aquí A ver Que podemos conseguir Vale Esto no lo podemos Ah vale Que se puede agarrar Vale Y era para saltar Todo el rato Hay cinco bombitas Vale Guay Lo que no sé Si Aquí en esta casita De minis Que hemos visto Nos daban algo Eh Porque lo he soltado Si lo que hay que soltar Solistic O la cruceta Depende de lo que estés usando Ah Vale Ahí lo llevas Los minis Creo que Hacían lo de Rejuntar las piezas Bueno Este creo que es el que nos daba La cosa esa de hablar Con los minis Puede ser Ostras I don't know Wreck Por cierto Llevamos una hora de stream Espero que estoy gozando Yo lo siento mucho Que Me esté perdiendo tanto Para ver el tema De los cofres y tal Pero Ahí daría más Que os pasaseis Por los directos A sugerir O dar pistas O lo que sea Porque ya del juego original No me acuerdo mucho La verdad Me acuerdo pues Eso del primer templo De los ítems Templo de las aguas Vale Ese es el mapa Tío Que hay que hacerse chiquito Y decidir por dónde ir Vale Aquí Esto me ayuda Eh no Perro Quería dar voltereta Nada más Vale Este man Que dice Una ropa Puto lamentable Ahí me podía ver Ajo Soy chiquito Vale Por aquí Como cruzo La Como cruzo La La hierba La grasa Igual Hostias Esto era una paranoia No Había que ir Como que muy despacito Porque si no Pasaba eso No había botas De hierro O algo así Hay Hay Aquí como para meterle Un x2 La música es de Ganon Es verdad que en este juego Estaban Ganon y Batty Los dos bosses Ganon Ya sabéis que había una línea temporal En la que Ganon Era solo la bestia Vamos que era tonto Y ya nada que ver con Ganondorf Te imagino que es lo que pasa En Breath of the Wild Que es El bicho tonto Que nada que ver con el Con el Ganondorf Vale Vamos a hacer un savekick De estos Y ya no nos podemos confundir En el camino Vale Estamos pillando un montón De Cosas de estas Eso se hace mucho O sea En las runes En las runes Que veáis De este juego Que yo por cierto Me puse una Ayer Digo Tendré que practicar Un montón Antes de subir La primera run Porque si no Vaya vergüenza El perderme En los caminos Que llevamos El 80% Del directo Perdidos Y al final Me puse una run Para verla Simple de las aguas Esto debería apuntarlo La verdad Y me quedé Todo sobrado A los 10 minutos Pero bueno Yo supongo Que no estoy Al nivel Vale Pero aquí Puedo pasar No Esto como Estoy perdido Pues Me puedo permitir El rompeyerbas Vale Tenemos las chanclas Bueno Las aletas Mejor dicho Importante Acordarse De eso Aquí Es ese Minis Que nos ha mandado A fregar Básicamente Vamos a por El bastón Que con el bastón Ya si que podemos Empezar A voltear Cosas Y hacer cosas Por cierto Estaba al norte A tomar por culo Granja No estamos Ni relativamente Cerca Pero por lo que Estoy viendo Los caminatos Que abres Con bombas Que se quedan Abiertos Por aquí Puede ser Ahí Que hay Que es eso Es un pergamino Serán los artes De la espada Que no sé Cómo Cómo pueda Verlos En En este videojuego Vale Era por aquí O me he calentado Por aquí Se puede nadar ¿No? Sí Ahí no hay nada Nada más que Cinco rupis Y aquí no puedo saltar ¿No? Porque X Vale Sí, sí Pero ya me puedo aquí 200 rupias Estoy ya Hasta el culo De rupias Ya me podrían dar El saco de rupias Grande O algo distinto ¿Y esto? ¿Para qué me voy a hacer chiquito Yo aquí? ¿De qué me sirve? Ah, vale Por ahí Ah, este es el templo De las aguas Era el templo De las aguas Todo el rato Aquí teníamos Una mini Llave Creo Pero ya está Dos Igual Pero no podemos saltar No podemos hacer nada A los templos Te piden ya objetos Que en principio Deberías tener Aquí había Estudio espejo Igual sí Sí me suena Que te lo Fabricaba un gorón Haciendo como Menciona Al ocarina Vale Eso en teoría Hace que te derrita El suelo No A ver Vale Esto era tan fácil Y sencillo Como hacer así Mierda Fácil Eran rupias Todo el rato Vale Pues por aquí Ya no puedo hacer más Ah bueno Tengo una llave más Pero no puedo saltar Es la putada Y aquí es todo muy hostil ¿No? Pues nos tiramos Vale Vale aquí va a haber Algún hielito Efectivamente Que hay que mover O empujar Y va a ser complicado Y va a ser complicado Joder Así Así Oh Dios Hay gente que se fuma Al juego Randomizado En cosa De un par de horas Y luego estoy yo Aquí estoy pensando Aquí estoy pensando Puede de no serlo Perfectamente Vale Ahora sintiendo Bueno Tampoco te creas Que entiendo Hay que llevarlo ahí Pero no sé Como exactamente Igual Igual empujándolo Directamente aquí Oh Dios Y ahora sí Fácil Y todo para 5 rupias En serio Así son los randomizer Tal No sé qué A veces se pierde O que se gana Y aquí no había Ninguna puerta Donde usar la llave No Bueno pues Hacemos la del server kit Se puede hacer El kit El kit warp Este Como se llame Pero es que no me fío Bueno aquí tenemos El templo Que no se os olvide Donde está Digo para no volver Porque vaya mierda Aquí hay cosa Aquí hay cosa Bueno esto es para hacerse Chiquito Pero ¿Por qué me haría yo Chiquito aquí? Ah vale Ah bueno Pero no tengo la máquina Esa de soplar Que te hacía Sus veces De hoja de Q Eh no veo con los botones Vale aquí hay una carta Vale aquí te sugeren que hagas esto ¿No? ¿No? Si de pumba Pues no Vale poderme hacer chiquito Me ayudaría a entrar ahí Entrar ahí Es que no puedo nadar siendo chiquito Ah bueno si O sea por aquí O sea por aquí podría venir perfectamente Porque tengo las Aletas Ah bueno pero igual aquí No se me ha perdido nada O si Hostias Estaba todo calculado y pensado Voy a morir Pero bueno Moriré feliz Ay Dios Ah Ah Mierda Tengo así Y luego para atrás Vale ya estaría Vale ya estaría Vale ya estaría Vale ya me podrían dar un corazón a algo Ay 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 el hielito No mames No mames Vale ya estaría Cofre Cinco flechas En serio Para cinco flechas De mierda Voy a hacer lo del guardar El quick warp este Que no me fío Vale sé que por ahí Habría mucha cosa Por aquí no puedo subir Que las aletas Ayudan un montón Te abre un montón De De sitios Como esas cinco rupias Que hemos visto ahí Yo insisto Que en este juego No estaba esta canción O sea Tiene que estar Joseada De otro Zelda Que mala perro Que había dos estilos De celda Estaba este Y luego los de La 64 Y todo eso Miniscard O sea Todo el mundo Estaréis Full paja Con la Con la espada maestra Y todo eso Que es la destructura Del mal La miniscard Estaba creada Por dioses Que los minis Son dioses Y también destruye El mal Destruye a Bati Destruye a Ganon Y destruye A todo el que Discrepe Fácil además Vas que minis Hostia Había Esos bichos De distinto color Que te daban algo Siempre Aparte de asco Claro Porque fijaros La debida Que tienen A un minigoso Directamente Y te podías girar Bastante rato Así Ah vale Te daban rupias Oye Me llevo el cofre Con un trozo de corazón Vale Justo lo que necesitaba Para curarme Cinco rupias Let's go Que podría salir mal Vale Por aquí No me suena Haber estado Ah Que es lago Ilia Todo el rato Granja Esto lo vamos a empujar Obviamente Y hay que acordarse De que tenemos Las Las aletas Bueno Vamos a ver Si podemos abrir Camino aquí Aquí Esto ya es otro Cantar Ah no Que si no se salta No se puede Entonces ¿Para qué me ponen Escaleras ahí? Para que me piense Que se puede Pero en verdad No se puede Hay que saltar Ah Que bucea Y todo Vale Hemos sido Engañado Vamos por aquí Por aquí Se puede saltar Si me subiese Todos los caminos Y todo eso Sería bastante Más fácil La verdad Pero como no me acuerdo De mi mierdas Y no me acuerdo De mi mierdas Les pasa esto Una hora Para conseguir Nada Cuatro cosas Y aquí Hemos dicho Que necesitábamos La cosa esa De saltar Que no la tenemos Ni tenemos La aspiradora Y luego aparte Eso La llave De los templos La llave De los templos Que están Repartidas Por todo el mundo También Graso error Porque No debería ser así Vale Vamos a usar La ocarina Pero eso está A ver Donde podemos ir No pone el nombre Del sitio Así de triste Vale Aquí llegamos a entrar No lo sé Si Va a llegar Un punto En el que vamos A repetir Un montón De De sitio Por descarte Aquí es donde El principio Al juego Que estoy pensando Donde hay agua Porque necesitamos Aprovechar Las Las aletas Y por aquí abajo Hay agua Vale Que vuelta Más tonta No Vamos a ver Si puedo ir Por el Por el río Abajo Anda Mira Eso sería Totalmente innecesario Creo Ah bueno Pero la La cosita Esta de aquí No Vale Voy a intentar Tirarme al agua Siendo Minis Bueno Minis No Siendo Chiquito Por ir descartando Tampoco Por ir descartando Eso en el original No había una animación Pero creo que también Se podía saltar Dicha animación De transformación En chiquito Un candemar Fistro Pecador De la pradera Una ropia Imagínate Hacer todo esto Para una ropia Había una zona Pantanosa Donde había Un montón De cofres Pero un montón Una exageración Una brutalidad Una cosa Escandalosa De cofres Y quiero ir a esa zona Que había como que Regar unas plantas Para poder trepar Pero no sé Cómo llegar Ah claro Era por donde El tío ese Que te dice Oye Si no tienes Escudo Te jodes Vale Pues vamos a hacerlo De La elfa Esta Hay que hacerlo En cincuenta y cinco segundos Vale ¿Cómo se pilla? Ah vale Pero bueno ¿Tú eres tonto? ¿O qué? Vale Me encanta El targeting De este video Llego Vale Pues trae una Pero es que son Un montón ¿No? ¿Cuántas gallinas había? Y todas Doradas No me jodas si son cucos dorados y hay un montón creo que no se va a poder porque esos se escapan de las manos como habéis podido apreciar hijos de fruta bueno pues pasamos de los cucos por ahora ahora bien pasará lo que en otras series que bueno ahora sí que me dejan pasar que justo lo que más odias de un juego se lo meten como cosa obligatoria para poder salvar la run porque puede pasar carcaz gigante ya tenemos toda la flecha del mundo 70 no ahí tenemos charquita para para bañar no vale aquí espadita ojo espada blanca a ver dónde están las espadas que no se imagino que se referirá a espada verde aquí podemos poner bombita empiezo a molar la rana aquí no tenemos escudo estos man seguro que venden cosas vale lo típico de los celdas pero claro si no tienes el escudo no puede rebotar los ataques vale ese pulcro del bosque eso debería estar apuntándolo de todas formas aunque lo apunte no sé cuántas llaves necesito para para dicho templo vaya cinco bombas o sea que nuestro main objetivo es encontrar las putas llaves aparentemente lo que no sé si puse que sea obligatorio los templos o full jajas creo que full jajas no no sé cómo está la mierda esa en inglés pues a mí me cuesta el poner los parámetros hay gente que se le da muy bien el inglés pero no es mi caso 5 rupias cuántas rupias habremos conseguido en este episodio poca broma vale hadas por aquí que hay es la salida ah no se puede pasar por debajo del puente calla hombre bicho ah vale hay que hacerse chiquito y pasar por ahí hablando de hacerse chiquito ¿dónde está el maldito bastón? ahora no me acuerdo del camino era por aquí ¿no? fácil igual no ¿qué hace? me quita los dineros por aquí ya sé que no es pero ya que estamos si enséñame a hacer cosas gira 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 flechas hijo de fruta bueno vamos descartando sitios ¿no? y aquí ya vinimos ¿no? sí 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 por cierto caracolas no hemos encontrado ninguna todavía por ahora no me preocupa caer aquí porque tenemos las aletillas podré pasar por aquí me interrumpías y pues hay más cofres por ahí poca broma ahora si va más rápido vale me sirve así recuerdo el maldito camino hasta era por aquí o sea no tenía más esto es lo que yo quería por fin vale tenemos bastoncito que esto sí que nos ayuda hey esto se puede dar con la garra así pensaba que era cemento así te lo digo que flechas tremenda estafa ojo ojo y esto mira me pido trilla de las rupias hasta las narices vale ahora tenemos el bastón mágico no nos podemos fijar bueno vamos limpiando la zonita Ahora sí que molaría volver a la Ciudadela Y usar el bastón Y hacer cositas por ahí También hay que acordarse que tenemos la ocarina Y podríamos ir a los sitios En Ampliquiblas Y ya tú sabes Aquí había que hacerse chiquito A ver, ¿dónde estaba él? El cosito Ah, claro, aquí no se puede Porque no es candelabro Ah Sí, sí, sí No, no hay candelabro ¿Dónde era para hacerse chiquito? Aquí No Igual aquí Vale Ahí está Como veis, con el bastón mágico ese le dan la vuelta Y que me come el perro Bueno, ya somos chiquitos Ya podemos hacer Cosa de chiquitos Por cierto En En el este nos hemos tirado En el pozo Igual sí Es que sé que hemos ido a sitios Pero como nos faltaban cosas Eh Llave chiquita de qué templo Arco de los vientos Ni idea No sé de qué me habla, señor Y yo os lo digo Yo no voy a ser un hipócrita Un hipócrita Un hipócrita Un hipócrita de esos A ver, yo el juego este me lo he pasado una vez Me lo he pasado al 100% Con todos los corazones y toda la mierda Pero una Y fue hace mucho 2019, puede ser Vale, vamos a buscar más sitios Donde colarnos Con el Link chiquito Estaba bien esto de que te limiten Por Por tema de bordillos y demás Eh, un Missy Moon Que me quiere comer El pollo este nos daba algo, ¿no? Juraría que el pollo ese nos daba algo Eh, vamos a entrar aquí, ¿no? El escalón ¿Para qué? Pues no lo sé, el escalón De repente ahí puede subir escalones Eh, este es Batty No Es un colector de figuritas Vale, vamos a entrar aquí Ah, este era el alcalde Este Este personaje me molaba un montón Y quería hacer En su día un vídeo Ya ha salido esto de paranoia Zelda No sé qué Y este tío ¿Sabéis qué tenía de peculiar? Que Creaba máscaras O sea que En mi mundo del porro Ese man podría ser el creador De la máscara de Majora Pero claro En el mundo del porro Siempre Full conspiración Pero bueno Eso Para todo lo que haya quedado A estas alturas del vídeo Pues lo verá Y quien no Pues ajo y agua Vale, aquí había cofres Había que suquear, ¿no? Con la cosa esa Pero sí que me suena Que aquí había cofres Y a este man había que tirarle Oh Dios Había que tirarle Y el libro ese también No sé cómo O sea, fijaros que Que hace un montón de tiempo Que me pasé el video game este Y no sé si había que hacer peso Pero el caso es que se tenía que caer el libro Como bueno Bueno, ya Volveré Tampoco me quiero rayar Pero que quede aquí Como pendiente Y si no Lo hago en algún futuro Que alguien me lo recuerde Vaya Si no Vamos a estar aquí 80 días Vale Vamos a salir de aquí He dicho que vamos a salir de aquí Ah, vale Es por el otro lado Esta era la casa del alcalde Pero había que entrar en esta Bueno Aquí cabía de especial Ya que estamos Otro mini De estos Pi, 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 pi ¿Veis? Esta música es de boss Por ejemplo Un randomizado Todo Vale Vale Ya estamos aquí Aquí El man de las figurillas ¿Qué dices? Poder No me entero Manipular Manipular la RNG Si le da algo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí que no podemos Manipular el RNG Jinxingorro Vale Estos estarán todas Es que imaginaros Es que imaginaros también Pillar las figurinas Que tengas que pillar 50.000 figurillas Para ver si te dan Una llave de un templo O no te la dan O no te la dan Que todo puede pasar Vale Cueva Con cofre Con trozo de corazón Y nos piramos Vale Yo quería ser chiquito También para entrar Ah Es verdad Así que Vamos a entrar En un sitio Donde Había charco Y no podíamos Hacer la gran cosa ¿Dónde era eso? En el pozo Puede ser Ah Sí puede ser Y efectivamente Era Trozo de corazón Y aquí ya podemos Empujar otra piedra Más Vale Había una de estas Que Que era de empujar Dos piedras ¿No? Pero no sé Donde Ha ido No Rick Parece falso Pero bueno Estaba yendo De puti madre No hay que Vale Un cofre Menos Pero este Había que ir Chiquito Pero claro Para ir chiquito Teníamos que Dar la vuelta A un jarrón De esos Este Vale Vale Este Este era el man De las máscaras ¿No? Y no el otro ¿O eran los dos? No lo sé Vale Vamos a ir por aquí arriba A ver que hay Ah bueno Había que tirarle La máscara Al suelo Vale ¿Cómo salgo de aquí? Siendo chiquito Hay que tirar Las máscaras A ver A ver Efectivamente Así era Todo el rato Vale Vale Let's go Oh no Y encima Era Solo para los Niñatos Estos Es en serio No puedo salir De esta casa Con Link chiquito Pues que lo den Por el culo O sea No entiendo Será de aquí Aquí también había Buena cosa Vale Vale Aquí era Todo el rato Vale Y aquí Teníamos la opción De venir por aquí Que siempre hay Un cofre en medio No me he enterado De donde era Esa llave Pero gracias Y aquí hay que empujar Con la llave De cuatro O sea Que hasta que no Tengamos Las cuatro Subodores Tenemos La two Subodores Por ahora Oh Mierda No puedo Pasar por ahí Y como le subo Habrá que volver Por aquí Ahí está Efectivamente Un chiquito Un chiquito De estos El amarillo Es muy raro Tiene cosas buenas Y malas Calla Que de eso Es mi armadura Bueno Traje Cinco flechas Cinco flechas Vete a tomar Por culo Videojuego Vale La idea Es que De aquí No voy a poder salir Siendo chiquito Y esto no lo puedo empujar O algo Sí Efectivamente Como lo sabía Y aquí Era Voy a poner bombas ¿No? Aquí es donde se demostraba Quien tenía más Más bombas En cuanto a saco de bombas Tenemos diez ¿Cuántas se pueden tener En máxima? No creo que de para mucho Esto Hemos puesto cuatro Cinco No No da para mucho Vamos a poner Una Dos Tres Cuatro No No se puede Ah bueno Vamos consiguiendo más Vale Ahí sí que te lo compro Crack Si romper esto Nos va dando bombas Entonces sí Que yo creo que Lo que nos ha dado Bombas Ha sido matar A un A un murciélago Esto ¿No? Vale Esto de empujar Ok Eh Botella vacía Me sirve un montón ¿Dónde están las botellas vacías? No serán tan útiles Entonces Si no aparecen en el Programa este A ver Spin attack Spin attack No sé qué ¿Dónde coño están? Ah aquí Vale Ahí está Vale Esto se puede empujar ¿Cómo sería la La movida? Bueno En principio Paso O sea Necesitamos un saco De bombas Más tocho No vamos a estar aquí Rezando Por conseguir Cuatro bombas No hay forma En principio De entrar ahí Vale Aquí tienen un Este Vale 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 Voy a hacer cositas Se les puede tirar Esas máscaras También Se podría intentar En vestirlos Las librerías Estas Por si saliese Algún libro Pero sé que había que conseguir Un libro Pero no recuerdo Ni de qué Ni por qué Ni nada Vale ¿Por aquí qué hay? Eso para empezar ¿De qué me sirve Entrar aquí Siendo chiquito? Esa es la cuestión Ah Fíjate tú Luz de oscuridad Oscuridad y luz Creo que había que Pillar un libro Y meterlo ahí Puede ser No sé Vale Ya somos chiquitos Ya podemos ir Eh Allá hay un minis Ah Claro Solo me puedo Meter aquí Esto parece Un sitio Tocho ¿No? Y esto Porque está congelado ¿Qué hay que hacer Para descongelar Esto? Darle con el Pues seguramente Sí Con el candelabro Vale Mucha cosa Aquí ¿No? Excepto Cofres Todo lo que tú quieras Es que Manda narices Que no me pueda subir A ver Esto se podrá empujar Por lo menos No se puede empujar Entonces Claro es el efecto Mojado Parece caca Será que el traje Se seca O se va a quedar así Igual se queda así Ir a todo el rato Así Lo que pasa Es que no me entera Ojo Se vienen Bouses Es Dark Souls Tal Zelda De los Dark Souls Y tengo esperanza De matar a este huevo Y que aparezca un cofre Templo de las aguas Esto no se abre ¿No? Vale Vale Esto está siendo Una cosa Vale Bueno Piramos de aquí Vale Bueno Nos estamos ruseando La ciudad Y no estamos viendo La gran cosa La verdad Así que es verdad Que tenemos Un montón De ítems Muy útiles Pero de los básicos Del principio Del juego No tenemos Y recuerdo Que los templos Te pedían Pues un cúmulo De todo Aparte El tema De las llaves Eso También es otra cosa También es otra cosa Vale Aquí abajo Llegué a entrar Con las garras Que yo creo que sí Te la comprobo fácil Vale Vale Ese cofre Lo quiero pillar Ah claro Igual Esta puerta Es necesaria Porque si no A lo mejor No puedes entrar Siendo Link chiquito O algo así Bueno No parece tan difícil Como entrar Por ahí detrás ¿No? ¿Y de qué me serviría Entrar con Link chiquito? No lo sé Pero bueno Lo podemos dejar Ahí en stand-by Habría que hacer Lo de las gallinas Seguramente Pero Ah El boomerang El boomerang No recuerdo bien La utilidad Imagino que es para dar botones Pero No me viene a la mente Al recuerdo De lo que hacía Con El maldito boomerang Vale Vale Ahí Donde quería yo Entrar ¿No? Pero no se podía Porque El Minish No quería Cruzar El El sitio Este Aquí hemos entrado ¿No? Ha sido lo primero Que hemos hecho Ah Pero no hemos hecho esto No se puede mantener El botón En serio Hay que aprender Las malditas artes Hostia Es verdad Que aquí hay un bujero Hay que aprender Las malditas artes Si no No puedo Usar la espada doble Bueno Aquí tenemos a otro bobo No se puede pegar Con esto No le hace nada En serio O nada Que le den morcilla Que esos man Seguro que venden cosas Pero claro No tenemos el escudo Un escudo No business Vale Por aquí podemos saltar Aquí hemos estado Por aquí hemos dicho Que no pasa por debajo Vale Vamos a entrar por aquí Y aquí seguro Que hay más cositas No vamos a entrar No vamos a entrar A ningún lado Porque necesitamos agua Vale Pero el agua Se pillaba fácil Tipo aquí Fácil Debería pillar más agua Por si acaso Y let's go Aquí también había unos cuantos cofres Que no se engañen Esto era como la montaña de la muerte Caían pedrolos Vale Mucha araña aquí Mucha cosa Pero poco suscribirse Al canal Vale Si antes lo digo Antes me aparecen más Bobos de estos Por cierto Me escasean las bombas No podemos estar aquí Malgastando Fácil Bueno Se está molando El trajecito Amarillo No hay mucha diferencia Con el verde Con el verde Pero es que Hemos hecho ya tantas series Con el traje En blanco En negro O en rojo En rojo En el miniscap Hubiese estado Guay Pero bueno Los colores Ya sabéis A gustos colores Y anda que no hay colores Voy a haber puesto rosa También hemos hecho serio Con el traje rosa Con el traje morado Hemos hecho de todo ya Y porque hay bichos De estos rojos Ah vale Esto era para saltar Y no precisamente En esta dirección Vale Pero quiero comprobar Si hay más Más cosita Por aquí se puede trapar Creo Ah pues no Como veis Como veis La espada esta Ya al ser nivel 2 Por así decir O verde Como la quiera llamar Ya pega bastante más Vale pues Vuelta a empezar Ahí Los enemigos que he matado Ya se quedan muertos Para siempre La verdad Ojalá haberme curado Ahí Pero no Vale ahí está Esa era la idea No me dan curación En serio El cofre Cinco bombis Y aquí What Un poquito de fe Con que haya algo ahí Efectivamente Era fe Todo el rato Oh Que casualidad Y como he puesto ahí La bomba O sea No debería De poderse Castillo de Hyrule Tenebroso Vale Y eso lo vamos a dejar De propina Pues ahora que estoy viendo Que hay pasadizos Ocultos Con bombas Me estoy empezando A acojonar Porque no No me sé Todos los Recovecos Del videojuego Vale aquí Hay que ir Con El chiquito Con Demorphistro Pecados De la fratilla Y como me hago Chiquito Imagino que habrá que tener La aspiradora De repente Ahí mágicamente Aparece Tau Y aquí Casualmente Vamos a poner una bomba Y seguramente Haya un hueco En la pared Pues no No this time In beach Vale pues nos piramos De esta zona A ver De los minis No No me interesa Ir por ahora Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque como episodio Piloto Ha estado bien Y si no os gusta La serie Pues Ya grabaré El mes que viene O cuando sea Vale Me está gustando Lo que pasa Es que es un poco Frustrante El tema De las malditas llaves De los templos Que estén por ahí Desperdigadas Eso es una Real cagada Es lo que no quería Hacer con el Con el ocarina Por ejemplo El tema De randomizar Las esculturas Y que abras un cofre Y te salga Una escultura Y que mates Una escultura Ahí te salga Una llave De un templo Eso ya es Irse de madre Vale Todo aquel Que lo juegue así Pues es O porque es jugador Profesional Y le pagan Por ello O porque está malito Vale Sin más Así que Un saludo a todos Crack Crack Y hasta la próxima Y más XD